La figura del Dr. Eleazar López Fermín, ahora es reconocida una vez más al ser objeto de homenaje en la edición 43 de la Expoferia Carola 2024. Llegado a tierras escaroreñas a mediados de los 70 desde su natal maturín y movido por el fogoso temple de su amor al trabajo, abrazó la ciudad con decidido entusiasmo echando raíces entre nosotros. No son pocos los recuerdos que le asaltan al momento de rememorar su llegada, desplazándose en un viejo Volkswagen para prestar sus servicios de veterinaria, lo cual espigó a manos llenas en una época que muchos se han empeñado de tildar de atrasada, cuando el solo ejemplo del Dr. Fermín constituye una rotunda contradicción. Yo llegué a Carola en el año 71, recién graduado de médico veterinario. Nosotros terminamos los exámenes finales de la carrera veterinaria en el año 70, en octubre, y ya cuando nos íbamos a graduar en el acto académico en el aula magna en Caracas, en la central, vino el allanamiento de la universidad. El presidente Caldera metió el ejército a la universidad y allanó la universidad y nos entregaron el título seis meses después por secretaría. Entonces yo recibí mi título en mayo del año 71 y ya había contactado venirme para Carola a trabajar en el centro de inseminación artificial de Carola. Yo había contactado al Dr. Jorge Semidei, que era el director gerente del centro de inseminación artificial, que me recibió y me invitó y me acompañó a fundar una ruta de inseminación artificial en la zona de Quebradarriba. Y en esa época, los ganaderos le pagaban al centro de inseminación dos bolívares por vaca al mes. De esos dos bolívares mensuales por vaca, era un bolívar para el veterinario, como sueldo del veterinario, y un bolívar para el centro de inseminación que le hacía el aporte de semen fresco, semen refrigerado. Entonces, el mes siguiente incorporé la otra finca, que era de don Juancho Álvarez, hermano de Chepelito, también con bastante vaca, y posteriormente una finca de Talado Yepes, Tanque Blanco, y después las pavas de Ricardo Meléndez, y entonces allí yo organicé una ruta de inseminación artificial. Bueno, yo pasé en el centro de inseminación ya bastante tiempo, casi 30 años, como director gerente del centro de inseminación. Bueno, y durante ese tiempo, el centro era el soporte fundamental de la raza carora, sigue siendo todavía. Las pruebas de progenie y las pruebas genéticas no se podrían realizar si no existiera el centro de inseminación artificial de carora. De esta manera que el aporte que hicimos, que hemos hecho, para el desarrollo de la raza genética carora, los programas genéticos, los programas de mejoramiento genético, las pruebas de progenie y de los toros, y la evaluación genética de las otras características genéticas que se transmiten, que son hereditarias, se realizan fundamentalmente con la base de la inseminación artificial. Y cuando yo me gradué de veterinario, en junio, yo llegué a carora, no conocía carora. Yo cuando bajé de Barquisimeto para acá, en un volvaje muy deteriorado, muy viejito que yo tenía, que compré cuando empecé a estudiar veterinaria, y con ese volvaje llegué a carora a trabajar en el centro de inseminación artificial y, por supuesto, cada vez que llegaba del campo, a carora tenía que llegar directo al taller mecánico. Entonces, posteriormente, tuve la oportunidad de conocer a Diego Herrera, un amigo nuestro caroreño, que me fió una camioneta que era de Checha Alcalde, una vagoniera. Esa camioneta de Badonier también estaba muy deteriorada, y me pasaba igual a lo mismo, llegaba directo al taller. De tal manera que esos fueron mis comienzos aquí en Carora, como en el centro de inseminación artificial. Mi impresión, cuando llegué a Carora, en mayo del año 71, en primavera, que era muy buena, había una neblina por los lados de la curva de San Pablo, que ya se veía, estaban las nubes bajitas, se veía una neblina, y yo decía, Patricio, pues yo decía, bonito, chico, un clima sabroso para vivir, esa neblina bajita ahí, el techo estaba bajito por la lluvia, ¿no? Bueno, después nos dimos cuenta que no era realidad esa fantasía. Entonces, ya nos conseguimos con otro clima distinto. Entonces, llegamos a, yo me hospedé en el Hotel Comercio. En el Hotel Comercio, en Carora, cuando llegué, allí conocí a mucha gente que comencé a hacer amistad. Estaba con la doctora Lida, Lida de Briceño, con la doctora Lida, César Sanguinetti, Atilio Tencio. Entonces, toda esa gente vivía en el Hotel Comercio. Y entonces, estábamos allí, pues, con muy buena amistad, y de ahí comenzó mi trayectoria en Carora, mi vida en Carora. Entonces, estando ya incorporado a la sociedad caroreña, este, tuve la dicha de ser presidente del Rotary Club de Carora. Estaba mi suegro ahí, que era uno de los fundadores del club, y fui presidente del Rotary. Fui presidente de Sorgo, de la Asociación de Ganaderos, en el año 72. En ese año, el año anterior, había muerto Baloncho, y entonces la feria agropecuaria la hicimos con el nombre de Baloncho. Y la reina Odila, que sigue siendo para mí todavía reina, fue la reina de esa feria, hija de Baloncho. Bueno, para esa feria vino a inaugurarla el presidente Carlos Andrés Pérez, que venía todos los años, los presidentes de la república venían todos los años a inaugurar o a clausurar las ferias de Carora. Por supuesto, me fui acoplando y adaptándome a la tradición y a la vida de los caroreños. Y hoy por hoy me considero más caroreño que los mismos caroreños. Este hombre nunca ha sabido de reposo y ha puesto a la orden sus conocimientos al desarrollo de la ganadería caroreña. Su peregrinar asombroso comenzó trabajando con la raza juanchera y posteriormente en el Centro de Inseminación Artificial Carora, organizando rutas de inseminación artificial, junto a sus colegas Jorge Semidei, Diego Jesús Herrera y Eladio Anduesa. Allí puso en marcha lo más granado de su conocimiento, edificando una obra laboriosa que aún es objeto de consulta. Su profesionalismo se expandió a los estados Zulia, Trujillo, Falcón, estados orientales y sureños, Senda que además se le permitió sembrar amistades que dan fe de su calidad humana. Nosotros comenzamos a congelar semen en octubre del año 72. Esa fue la primera congelación de semen que hicimos con la técnica francesa de la payeta francesa, la pajuela francesa. La técnica del Dr. Semidei se fue a Francia a hacer un curso con el Dr. Cazú, que era el padre de la inseminación artificial a nivel mundial y trajo los equipos de congelación de semen. Entonces, de tal manera que la primera congelación de semen que hicimos nosotros en el Centro de Inseminación Artificial de Carora fue en octubre del año 72. Después que congelamos semen, al ganado carora, al ganado tipo carora, que en esa época todavía no era raza, se comenzó a difundir este material genético por todo el país, ya con el semen congelado. De tal manera que el Centro de Inseminación Artificial extendió su brazo hacia el oriente del país, hacia el occidente del país, a través del semen que estábamos congelando. Casó con Graciela Álvarez Gutiérrez, fallecida. Unión en la que procrearon tres hijos, Daniela, Eleazar y Graciela. Dos de ellos fuera del país, en busca de nuevos horizontes, y quienes a su vez le han dado seis nietos para engrandecer la familia. Yo soy Max, mi nieto de abuelo. Este, yo soy Carmela, y a mi abuelo le gusta comprar caramelos de café. Y soy la única nieta. Yo soy Eleazar Andrés López Lídera, porque mi abuelo, yo lo uso de taxi, porque me llamo a todos lados. Y bueno, a él le gusta tomar cerveza y ver los partidos en Madrid. Así que yo soy Eleazar, igual que mi papá, me llamo a jugar. Muy bien. Este, bueno, muchas anécdotas de mi papá. Recuerdo mucho a mi mamá que decía que cuando iban juntos a dar un velorio, pésame, mi mamá no podía saludar a nadie porque a tú el que saludaba, después llegaba a mi papá y le pésame. Así que sea, así que sea el familiar de nuevo. Hola, yo soy David Porras López, y mi abuelo es muy conmigo porque él habla cantadito. ¡Hola, David! ¡Mucho gusto! Dios te bendiga. ¡Dios te bendiga! Hola, soy Daniel Porras López, y a mi abuelo le gusta ir a pescar y le gusta hablar de vacas. Muy bien. Hola, yo soy Daniela López Álvarez, la hija del doctor Eleazar. Estamos muy contentos por el homenaje a mi papá. Y hay muchas anécdotas de mi papá, tiene infinitas. Y lo único que les puedo decir es que siempre nos ha enseñado a toda la familia que con dedicación y perseverancia siempre se consiguen las cosas. Pero hay una línea muy delgada entre la perseverancia y la terquedad. Entonces, un viaje, siempre íbamos para la playa de vacaciones y a él era muy terco, a él nunca le gustaba poner gasolina. Entonces, aquella tragedia, que me falta, que no vamos a quedar en gasolina. Entonces, mi papá siempre con esa mentalidad de que todo se puede, todavía me queda un octavo de gasolina, de tanque para llegar. Y, dicho y hecho, nos quedábamos accidentados y había que esperar que alguien nos auxiliera para echar gasolina. ¡Cat! Hola, yo soy Joaquín López López, el nieto de Elia Sars López. Y a mi abuelo le gustan mucho las vacas. Y es muy famoso. Tenemos una anécdota muy cómica con él, que nosotros siempre le dijimos que cuando él fuera viejito, 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 íbamos a tener que tener una vaca en el patio de la casa para que él palpara su vaca todos los días. A mi abuelo, él vive solo, pero tiene una casa muy grande. y tiene unos otros nietos que son mis primos y viven cerca de él. Entonces, sí, sí. Otra anécdota de mi papá es que yo creo que cuando él iba camino a Carola por primera vez por trabajo, yo creo que él tenía una expectativa de que iba a un pueblito con un clima bastante agradable. Pero creo que se peló. Un poquito caliente. A mi abuelo le gustan mucho las carabatas, como mi mamá. ¿Con qué? ¿Qué le echas a la carabata? ¿Suero? 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 La cosa malo es que nosotros vivimos en Australia y él vive en Venezuela. Entonces, estamos... Estamos lejos. Pero extrañamos mucho al abuelo. Ajá. Chao. Me casé con Graciela, con la doctora Graciela Álvarez, hija del doctor Pabucho, hermana del doctor Tamacún, hermana del padre Beto. Nos casamos en noviembre del año 73. Estando nosotros de viaje de boda en Colombia, nos enteramos de la inundación de Carola. Porque en esa época no había teléfono ni... Las redes no estaban tan... Entonces, Carola llamó... Graciela llamó a doña Carmen por teléfono y le dijo, Carola está negada, inundada. Nosotros no queríamos creer, sino después que llegamos a Carola de regreso y vimos las películas de la inundación de Carola en el año 73. Bueno, nos casamos en el 73. Nacieron tres hijos míos. Daniela, la mayor, que es médico veterinario. Egresada de la UCLA, con posgrado en equino. Hice un posgrado en la Universidad de la Florida en Gensville. Y trabajó un año en Kentucky con caballo. Se especializó muy bien en caballo. Gracielita, que es la menor, ingeniero civil. También egresada de la UCLA. Daniela, que está en el cuadro de honor de las notas de la ingeniería civil en la UCLA. Ahorita está en Australia. Hice un posgrado en Melbourne y se quedó en Australia. Tiene ocho años y tiene un cangurito que nació allá. Daniela tiene dos gringuitos que nacieron en los Estados Unidos. Que no hablan bien el español. Hablan muy mal. Y Eliazar, mi hijo, se quedó aquí. Se casó con Ana Mercedes. Tiene tres chamos. Tres nietos que convivimos juntos. Con esos tres nietos que los estoy disfrutando a carta cabal. Son tan importantes las ferias de Carora, tradicionalmente importantes, de mucha trayectoria, que venían los presidentes de la República a inaugurarla o a inaugurar las ferias agropecuarias de Carora. Eran de mucha importancia. Sigue siendo importante. Para mí, para mi criterio, yo considero que una de las mejores ferias de Venezuela son las ferias de Carora. Te lo digo con mucha propiedad porque yo tengo ya más de 40 años siendo juez nacional de ganado de leche en distintas ferias agropecuarias. De tal manera que yo considero que las ferias de Carora son una de las mejores ferias de Venezuela. Lo digo por lo siguiente. Primero, la organización de la feria. Bien organizada de todo punto de vista. El punto de vista de atención a los productores, de atención al público visitante. Bueno, los hoteles se esmeran en hacer una buena atención a la gente. Viene mucha gente de fuera a la feria. Hay mucha participación de la comunidad en la feria, en el evento ferial. Yo digo que de los pocos sitios en Venezuela donde tú ves el redondel y la tribuna, llena de gente pendiente de las decisiones de los jueces, aplaudiendo la decisión y el juzgamiento, es en Carora. No hay en ningún otro pueblo de Venezuela donde la gente participe más el redondel, alrededor y en la tribuna. Porque aquí hay mucha cultura ganadera. Aquí hay gente que sabe de ganado. Sabe de ganado y aprecia la decisión del juez. Aplauden algunas de esas decisiones. De tal manera que, por otro lado, la muestra ganadera. La calidad de ganado que se exhibe en las ferias de Carora, en un redondel, en el juzgamiento mayor, para la campeona mayor, tuve 30, 40 vacas, raza Carora, dando vueltas en ese redondel de juzgamiento. Cuando hay concursos para Mejor Ubre, nosotros vemos allí 40, 30, 40 vacas participando en el concurso de Mejor Ubre. Es un espectáculo ver las ferias de Carora. Por eso es que, para mi criterio, una de las mejores ferias de Venezuela son las ferias de Carora. Carora es un pueblo con mucha tradición, con mucha vocación de trabajo, con mucha tradición cultural, con mucha tradición de las bondades culinarias, con mucho arte culinario se desarrolla en Carora. Carora tiene su propia personalidad, Carora es especial, Carora es especial. Si yo vuelvo a nacer en otro lado, me vengo otra vez para Carora. Entonces aprovecho la ocasión para invitar a la gente de Carora, al pueblo torrense, y de la gente aledaña y de otras regiones del país que vengan, que siempre vienen, gente que trae ganadería de varinas, de otros sitios del país. Entonces quiero invitar a toda la gente de Venezuela que vengan a Carora, a la feria de Carora, que es una feria de mucha importancia, de mucha envergadura, de mucho renombre. ¡Vívela!